Bueno gente, acá estamos en esto que es... Scary Likes Un amigo Joel Vamos a ganar los pies con micrófono nuevo Damián, la mosca, cámara Nunca lo habían visto Este es el... Micrófono viejo Bueno Vamos con esto que es... 7 días Un juego nuevo que salió Y bueno, nuevo juego, ¿andamos? Nuevo juego, New Game Ayayay Estamos con luces prendidas para que nos vean a nosotros Luces prendidas para que nos vean a nosotros porque son las 2 de la mañana Avisamos 2 de la mañana del día lunes Y los grafos Buah! ¿Y eso? Tengo un inventario Buah! Che, esos son libros, boludo Esos son libros, boludo La enciclopedia Hay muchos libros antiguos Hay muchos libros antiguos Ok Marihuana La plantita Vamos a ponerse una chalita de vez en cuando Jarrita de mierda Vamos a poner esto Cerrada Ok Porque las que están de otro color están cerradas Bueno Hagamos eso entonces Este es 7 days Se llama este juego Hay muchos libros antiguos ¿Por qué tenemos que gritar en cámara? Hay muchos libros... Esto es un reloj, hijo de puta Un reloj Se complicó la cosa Esto es sangre, ¿no? Period Period Ah, bueno Esa no era igual que la otra Buah! La puerta está atascada Se te venía encima esa, eh? Un cuadro Un cuadro El paisaje, espectacular Ajá No puedo pagarlo Estoy tocando los libros, hijo de puta Ay Ay, ay, ay Mirá el cuadro, boludo Estos juegos Buah! Quierre, quierre, quierre Esos ruidos de mierda que tiene este juego choto, boludo ¿Qué vendría a ser eso? ¿La última escena? La última escena, mirá Es un paisaje, boludo Ajá End Faf Quacky Uy Buah Che, no tiene musiquita este juego choto, boludo No hace nada más Bueno Un minito Aquí hay una No hay nada en el switch Ok No sé por qué estoy nervioso, boludo No sé por qué estoy nervioso, boludo Ay Ay, ay, ay Ay, ay ¿Será? El colorado del caguete ¿Te acuerdas, gente? Vale Jajaja Jajaja ¿No? ¿No? No, son todos recos Acá Está el tele ¿Está el tele acá? Sí 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 Ok Ok Esa está atascada Ah Puerta trancada No ¿Te acordás? Hay que jugar con él Cerrada, ¿eh? Nooo Buah, boludo Tanto ojete vas a tener Dios level 1 Está cargando Uy Slender Esperá, boludo Dios level 1 No No me digas Au ¿Qué será? Seguí la sangre Pero, boludo Hay sangre por todos lados Y seguíla Ya fue Nunca falla ¿Qué le pinta al chabón, boludo? Está muy drogado Che Bibliotecas son todos los libros iguales No, pero para mí hay algo No, acá hay algo No se puede, eh Au Encontré una llave negra En medio de este estante Ajá Y a ver Ah, fijate en el inventario A ver si está Ah Me ha llegado La llave negra parece estar hecha De un material oscuro Y sí Usted es negra Hijo de min Puta Fuck the logic Rito, please Gente, los ruidos son No, son una mierda los ruidos Terribles en este juego Ah, había una puerta negra allá, boludo ¿Dónde? Atrás Allá, el de la derecha, me parece Ahí va, ahí va Ah, bueno Slender, please Por las dudas Y ahora me aparece el coso acá adentro y... Allá abajo a la derecha no hay algo? Una llave Eso es... ¡Dios! Una llave... Había una puerta blanca, ¿verdad? Sí, había una puerta blanca Esos ruidos de mierda, boludo Buah ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Ay! 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 Ahí tenés una nota Oh... Aún no es tiempo Deje de poner skate, boludo Voy hasta Pinamar, abrí el auto Esa era mi mamá Sí, no sé qué pasó, boludo ¿Qué pasó? Perdimos, no tengo sueño Dormí, boludo Mándate, mándate para ahí, boludo, ya fue No, no vayas de espaldas, boludo Abrime Déjeme salir Buen hombre ¿Qué hago en la...? Bajo la cama Ah, ¿me puedo agachar? ¿Me puedo agachar? Voy, boludo ¿Me puedes correr rápido? Voy, boludo El cajón parece estar bloqueado ¿Bloqueado? No, el cajón, que no lo puedes abrir, boludo ¿Y cuál de todos? Pero fíjate en el inventario, boludo También me está tratando de decir algo Es un imbécil, el vago Debe ser esta llave Buen... No, está atacada ¿Qué abro? La cama What? Allá, allá a la puerta, boludo ¿O no? No, no sé qué playa, boludo Bueno, no sé qué mierda Recién me estoy recomponiendo del cagazo Que me agarré Ah La mayor ilusión es la existencia de una sala La puta madre Mirá que... Mirá como ese oscuro se pone Como te vas para atrás Yo te abro Tengo una gana de que lo sigas vos Lo sigo, boludo Pará ¿Por qué hay una jaula, boludo? No entiendo, boludo Mirá para arriba, boludo Ah, está Pero denle de tomar agua Es hojita Pobrecita Ay, los ruidos de las puertas son... Mirá para arriba, boludo Estoy re cagado, hijo de puta ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Infeliz Ay Bueno Nada, bien No hay nada No No Pasillo, hijo de puta No 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 Sabés el cagazo que tengo Mierda humana Che, es el loco del carro Lo tan re cagado Che, ¿qué pasó por ahí, boludo? No sé ¿Lo viste? Le di una vuelta a todo ¿Qué onda con eso? No, para De ahí viniste Uff Sí, pero se cambió todo ¿Querés seguirlo vos? Si quieres lo sigo, boludo Yo no sé qué mierda tengo que hacer acá Seguí la sangre, seguí la sangre No, no, atrás tuyo, atrás tuyo No, no, ahí ya recién entramos De ahí se fue De esa jaula se fue A la derecha Puta madre Tiene mucha sensibilidad este mouse, boludo Cambiado Te van a romper el orto No Che, todo mal Pero ese cagazo que me pegó al principio Eso fue terrible, boludo Ay, no te des vuelta así ¿Qué carajos? Pero No te des vuelta más Si, ahora me dejá una nota La puta que te parió Déela Aún no hay tiempo Joder, me vamos a arrancar ¿Me estás pagando, boludo? Está mal Hay una nota ahí A ver A ver, ¿qué dice? Sigue el camino No mirás hacia atrás Listo, no mirás hacia atrás, boludo La piña que te meto En la boca Es tentador, boludo Porque vos sentís que hay algo que sigue atrás Sí, sí, ya sé Sí, sí El tentador Mis bolas No mirés hacia atrás Te lo pido por favor, boludo Por favor No, no, no No puedo volar No puedo volar Perdón No mirés para atrás No mirés para atrás No mirés para atrás No, no, boludo No importa, boludo Estás en la tuya No puedo volar No, si te lo digo que no No, si te lo digo que no Andá todo para atrás No Todo cerrado Tengo un cagazo ya, boludo Juego choto ¿Qué me lo pasó? Un taringa, boludo Agarrá la llave, guachi Leé la llave, boludo Sí, voy a leer la llave, boludo ¿De dónde es? Una llave Una llave Una llave Es esa, es esta No, la otra Esa es Estoy seguro Mirá ¿A qué se está? Claro, siete días ¿No se tiene que resetear siete veces el juego? Sí, debería Boludo Alguien que le pague un cable a este hijo de puta, boludo Eh, la puedo apagar, papá Mirá, la última cena La última quena Atrás había un coso de No mires atrás No mires atrás Yo sé que te gusta mirar atrás Pero no mires atrás Tengo que ir para atrás, boludo Los ruidos son terribles, boludo Son ruidos de mierda, boludo Son ruidos, de hecho, así nomás, eh Ah, mirá, el grito Ah El grito te ponen acá Esa es una pintura que se llama grito Ajá No pudo abrir la heladera ¿Sabés por qué se llama grito? ¿Por qué salimos de acá? Esos ruidos chotos Que te van a transformar de nuevo a la concha de tu madre ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? Pixeleadas, de mierda Yo creo que voy a salir de acá y me lo van a poner, boludo Pero bueno Eh, no hay nada para agarrar acá Un faz o nada La de la biblioteca fue terrible, eh Como estaba jugando yo, ¿no? Ah, puta madre Alta casa tenía el vago ¿Qué carajo? No, no Para adelante No había nada en el piso Yo escuché algo Pero... No hay nada, ¿no? No, me pareciera Listo, ya está Nos vemos No pasa nada Este juego es una mierda, boludo Los ca... Ah Estás cargando No, 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 no ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! No, te la regalo, boludo No, yo me quedo acá hasta que prendan la luz Chupamos, huevo Encima te cierro el cajón No, boludo Esto es una puta mierda Encima, ¿por qué echamos una silla tanto ruido para abrir una puerta? La llave, fijate que llave es que dice algo No, maldice, tampoco Sam Sam Drendels Che, no seas vos, Sam, ¿no? Yo ya flasheo lo mismo, boludo ¿Por qué se apagó la luz, boludo? Si ni el foquito Ah, no, no, no Todo para atrás Para adelante hubo un avión en un parque Sí, pero está todo oscuro Esto es una mierda Por favor, abrí Ay, papá No seas, hijo de puta No, se ve un porongo No, te juro que no veo nada, boludo Más vale que sea esta, por favor La concha de tu madre, boludo No sé cómo la abrí, pero bueno Prendan la luz ¿Por qué brilla esto? ¿Por qué brilla esto, boludo? ¿Por qué brilla esto? Ay, la... Ay, la... Encima se te cierra la puerta Corre, guachip Traba Qué jugo de mierda, boludo ¿Me prendieron la luz? No ¿Me estás cargando? No, los libros, los libros Abajo, los cajones, los cajones Tirate al piso, tirate al piso junto con el vago Andá arruillado ¿Qué pasa, pelotudo? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso? Pate una pija, gobo No Para mentirte a ti mismo tienes que elegir cómo morir ¿Cómo vivir? Ah, ¿cómo vivir? Encima me estaban golpeando la puerta, boludo La puta madre Para... Para de mentirte a ti mismo Sí, debes elegir cómo vivir Bueno, quiero vivir sin un fantasma en mi casa ¡Ay! ¡La concha de tu madre, boludo! ¿Tenés una llave o algo? No ¿Dónde hay que ir? A la cojicería Es como que el chabón se está cansando, ¿no? El chabón está caliente, mirá cómo abre las puertas ¡Dale! Después en los momentos se caga todo, ¿no? Yo creo que hay que ir acá, boludo Yo creo que hay que ir acá Ah, no es para nada Ahora nada de vuelta, está el vago ahí ¡Ale corre un calor frío! ¡Nah, boludo! ¿Qué le pasa? No, no, tiene que ser todo para atrás, boludo Tiene que ser todo para... No, estás volviendo al mismo lado Sí, es el mismo que ve Ahí ya entraste, está la cocina ¡Uh, mi perro torea afuera! Está muy bueno, ¿no, boludo? ¿No la podés agarrar, la nota? No, no sé ni dónde estoy, boludo, ya Ah, pero mirá Por acá habíamos venido, ¿no? Pero este juego es rarísimo, boludo Es una mierda, boludo ¿Hace un partido? Ahora no te voy a cortar Esto es un review, gente Si ustedes están pensando que nosotros no vamos a conocer Este juego es tan loco Recomienden juegos Por favor Que pueden... La concha de tu madre, el boys ¿O no es tiempo? ¡Otra vez! Cuarto día, ¿no? Cuarto día Bueno, vamos a cortar acá, gente Gente, vamos a cortar acá Ahora hacemos la parte 2 Para todos ustedes Espero que les haya gustado Denle like y... Chau